Dicen que el futuro no existe, pero el mío será mejor cuando voy ya con el centauro. Que me pelo, me pelo. Yo tengo mucho dinero para gastarme allá afuera. Estoy lista para reencontrarme con mi hija. Pues allá afuera me está esperando mi vieja, pero yo no soy de una sola. Por fin voy a ser feliz en la vida. Dios los cría y el diablo los junta. La querida del centauro. Muy pronto por Telemundo. ¡Gracias!